Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a comprar un hosting web en la plataforma Hostinger. Esta compra la vamos a realizar con un descuento muy especial y vamos a tener un hosting barato pero de calidad y un dominio gratis. Para ello lo que debemos hacer es acceder a esta URL la cual se las dejo en la descripción de este video. Sería hostinger.com barra Franklin García. Ingresamos a esta página y como podemos ver tenemos el idioma inglés. Podríamos cambiarlo si acá aparece uno de los países en los cuales tú vives. Pero también tenemos la otra opción de darle clic derecho traducir a español para mantener el precio en dólares. Ya teniéndolo en español nos damos cuenta que tenemos una oferta de un 75% de descuento. Así es que le damos clic en el botón que dice reclamar trato. Y acá nos envía a los diferentes planes. Nosotros debemos especificar cual plan queremos. En este caso nos indica que tenemos por 1.99 dólares al mes el primer plan que es el alojamiento web único. ¿Qué significa eso? Que únicamente vamos a tener el alojamiento para una página web. Tendremos 50 gigas de almacenamiento. Un tráfico aproximado de visitas mensuales que podría alojar nuestro sitio web. En este caso serían 10.000. Y acá estarían otras características. SL gratuito que esto es muy importante. Y lo que si no nos incluye es el dominio gratis. Ahora vamos a revisar el plan que en lo personal les sugiero. En este caso sería el más popular alojamiento web premium. Podemos observar que tenemos alojamiento para 100 sitios web. El precio es 2.79 dólares al mes. E incluso tenemos 3 meses gratis. Así es que tenemos 100 gigas, 25.000 visitas aproximadas mensuales. Es decir, con una capacidad de manejar esta cantidad de visitas mensuales. El SSL gratis, correo electrónico gratuito, ancho de banda ilimitado, base de datos ilimitadas. Un creador de sitios web. Las copias de seguridad semanales que esto también lo incluía en este. Y acá viene lo interesante que tenemos un dominio gratis. Así es que en este caso ustedes analizan los diferentes planes. Yo personalmente les recomiendo este. Que de hecho nos dice que es el más popular. Y bueno, ya teniendo claro el plan que vamos a seleccionar. Le damos clic donde dice añadir a la cesta. Ahora lo que debemos hacer es seleccionar el periodo para el cual vamos a contratar este hosting. En este caso tenemos la opción mensual que nosotros podríamos adquirirlo por este precio al mes. Pero si ustedes se dan cuenta que en el caso de adquirir el plan para 12 meses. El precio tiene una reducción bastante significativa. Así es que vamos a seleccionar en este caso el anual. Ya que debemos tomar en cuenta que para tener el dominio gratis y tener un descuento mayor. Debemos seleccionar por lo menos 12 meses. Acá podríamos seleccionar 24 meses que son 2 años. Pero esto ya es decisión de ustedes. Así es que en mi caso selecciono 12 meses. Y ahora bajamos. Acá nos indica que si ya tenemos una cuenta que hagamos el login. Vamos a darle traducir a español. Podemos iniciar sesión. O si no tenemos la cuenta acá estaríamos escribiendo la dirección de correo electrónico. En este caso escribiré una dirección de correo electrónico. Otra de las opciones que nos indica también es que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Facebook o en nuestra cuenta de Google. Así es que tenemos estas opciones para crear la cuenta. Y ahora debemos seleccionar el método de pago. En este caso pudiéramos dejar seleccionada la opción que dice tarjeta de crédito. O también tenemos la opción de pagar por Paypal. Así es que ustedes deciden. Lo más común en ocasiones es pagar con tarjeta de crédito. Acá lo que deberíamos especificar son los datos de la tarjeta. El nombre, el número de la tarjeta, el mes de vencimiento. Y este código que se muestra al reverso de la tarjeta que es el código de seguridad. Entonces es importante llenar estos datos correctamente. Pero algo más importante es revisar nuestro descuento. Podemos observar que acá tenemos el precio que en este caso serían 131 dólares los que deberíamos pagar. Pero únicamente vamos a estar pagando 33.48. Tenemos una reducción de 98 dólares con 40 centavos. Y acá incluso estaríamos teniendo el dominio gratis que pueden ver que nos sale por 0 dólares. Y por lo tanto nuestro dominio por un año y nuestro hosting por un año también lo tendríamos por 33.48 dólares. Pero además de eso les tengo un cupón de descuento. Vean que acá dice tiene un código de cupón. Por lo tanto damos clic aquí y debemos escribir el cupón. En este caso sería mi nombre Franklin García. Este sería el código de cupón Franklin García todo unido. Y le damos clic donde dice solicitar. Podemos ver que tenemos 33.48 y ahora se nos ha reducido aún más. Tenemos un descuento del 77% y en este caso estaríamos pagando únicamente 30 dólares con 13 centavos. Muy bien entonces ya teniendo este descuento increíble lo que vamos a hacer es darle clic donde dice enviar pago seguro. Obviamente ya teniendo todo esto completado. Si todo marcha bien en nuestro correo electrónico nos darán la bienvenida a Hostinger y nos indicarán que confirmemos la dirección de correo electrónico. Así es que le daríamos donde dice confirmar mi correo y nos estaría llevando al panel de Hostinger. Si es la primera vez que ingresamos nos pedirá que establezcamos una contraseña. Ustedes establecen esa contraseña segura. En mi caso ya he accedido. Y ahora si vamos a iniciar la configuración. Tenemos dos opciones y lo primero que vamos a hacer es obtener el dominio gratis. Recordemos que en el plan Premium Web de Hosting teníamos el dominio gratis. Así es que lo vamos a reclamar. En este caso damos clic donde dice reclamar dominio. Y debemos seleccionar la extensión del dominio. Por ejemplo la extensión más popular es la .com. Así es que yo seleccionaré esa. Y vamos a escribir el nombre de dominio. Que recordemos que es esta dirección que se estará mostrando de nuestro sitio web. Así es que en mi caso sería franklingarciayt.com. Vamos a consultar disponibilidad. Y perfecto como pueden observar esta dirección de dominio está disponible. Quiere decir que nadie la está utilizando. Y por lo tanto que podemos reservarla para nosotros. En este caso de manera gratis. Por un año. Así es que le damos donde dice reclamar dominio. Y ahora vamos a finalizar con el registro del dominio. En este caso seleccionamos el país. Seleccionamos la opción personal. O si somos una empresa seleccionamos la opción empresa. Así es que le damos en siguiente paso. Ahora escribimos los datos de contacto. En este caso sería el nombre, apellido. Indicamos la región, la dirección, el código postal y el número de teléfono. Ok, entonces ya habiendo completado los datos de contacto. Le damos clic donde dice finalizar registro. Nos indica que nuestro dominio está siendo registrado. Así es que vamos a esperar. Ok, nos indica que ya casi está registrado nuestro dominio. Que mientras tanto podemos crear nuestra página web. Así es que le damos en continuar. Ok, ahora lo que nos indica que debemos verificar nuestro dominio. Para lo cual recibiremos un email. Con el cual vamos a verificarlo y confirmar la información de contacto. Podemos ver que el dominio ya está activo. Pero la verificación de email está pendiente. Así es que en nuestro correo debemos recibir un email como este. Y accedemos al enlace que nos han enviado. En este caso le damos clic acá. Y nos indica que ya ha sido completada la verificación. Así es que únicamente actualizamos. Y perfecto, como podemos observar. Ya está activo y el email ya está verificado. Es importante mencionarles que en ocasiones el correo no lo recibimos inmediatamente. Así es que si no lo han recibido. Es normal esperar un par de horas. Pero lo importante es que si hemos agregado el email correcto. Lo estaremos recibiendo en cualquier momento. Muy bien, entonces ahora nos podemos ir a inicio. Y como podemos observar ya nos aparece nuestro dominio. Nos indica cuando expira. Y ahora sí ya estamos listos para configurar nuestro hosting. Y crear nuestra primera página web. Así es que eso será lo que vamos a ver en el próximo video. Si este tutorial te ha servido. Te invito a que me regales un like. Y te dejaré acá el siguiente tutorial. Para que aprendas a configurar tu hosting. Y crear tu página web con WordPress. Saludos cordiales. ¡Gracias! Saludos cordiales.